Hola, buenas, bienvenidos a Clear Games. Somos Eirin81, Glow9, y ¿con qué estamos hoy, Eirin? Pues hoy estamos con una partida a dos a Wet n Evil, que es un juego para dos jugadores de Hooket Games, que tenéis el tutorial en Proyecto Green, la reseña en la web también, y el duelo de solitarios, que también estará por ahí. Y vamos a ver qué tal se nos da esta lucha entre ángeles y demonios, así que vamos allá. Vale, pues vamos a ir con la partida, que en este caso Eirin va a ser el demonio y yo voy a ser el ángel, una angelita. ¿Qué saldrá de aquí? No lo sabemos. Tenemos ya el limbo preparado y empieza... Bueno, empieza los ángeles, venga. ¿Los ángeles? Los ángeles, echarle. Como empezamos, robo tres y venga, pues vamos allá. Vale. No me puedes atacar que no tengo nada, eh. Sí, sí, sí. Venga, me toca a mí. Pues voy a atacarte yo a ti, pero no voy a empezar tranquilamente, venga. Y yo soy demonio. Vale, venga. Vale. Siempre tenemos la opción de, antes de hacer nuestro turno, atacar, antes de robar carta, ¿vale? Es lo que me estoy pensando. Voy a hacerlo. Es mía. Toma ya. Y además me va de mi ejército y dice, cambia la pila de capturas de tu oponente por la tuya, si quieres. Por supuesto, porque no tengo nada. Vale, así que sigue jugando. ¡Qué bien, empezamos! ¡Estupendo! Perfecto y todo. Hay que, es un juego muy psicológico también, eh, de ver qué haces. Pues vamos a hacer eso. Vale. No te puedo atacar cuando tienes nada. ¿Es pobre de ti? Eh, pobre de mí. Soy una pobre angelita. Venga, voy a poner esta para acá. Soy una pobre angelita. Te toca. Nah, prefiero probar suerte. Vale. Te toca. Te voy a atacar. ¿Por qué no? Es un ángel. Bueno. No tiene ninguna habilidad. Ya. Pero bueno. Es lo malo. Es lo malo. Voy a bajar el ejército. No vaya a ser. Uy, que ya hay pink. Venga, vamos a probar a robar. Uf. No arrastra ninguna. Pero bueno, al menos me ha quitado el ángel de ahí. Vale. El ejército hay que tenerlo visible para... Sí. Sí, porque para saber básicamente si puedes atacar o no. No te voy a atacar. No vas a atacar. Vale. No me ataques. Voy a poner esto para acá. Uf, ha sido muy insegura. No, vamos a robar. Recordamos. Robas. Pones una carta en ejército o en jaula. Y después le toca el turno al otro jugador. Pero antes de su turno puede atacarte. ¿Ya? ¿Has hecho? Sí. Pues yo te voy a atacar. Bien. Vale. Bueno, esta no me va a afectar. Va a mi jaula, pero arrastro dos. Así que arrastro una y dos. Cuando la desvelo del otro jugador, viene a mi jaula. Si me la desvelan en mi jaula, va a mi jaula. No se oye a ver. Es mucho de faraleo. Este juego tiene ese toque de faraleo de... Bueno, venga, esta vez me lo puedo robar, esta vez no. A ver cómo sale la cosa. ¿Lo tienes claro? Sí. No sé si ha sido buena idea, pero bueno. Vale. No, cuando empiezas a decir cosas así, no me fío de ti. No me fío de ti. Nada. Vale, bueno, mira. Nada, nada, nada. Nada. Me fío poco. Venga, vamos a poner esto. ¿Sí? Sí. Bueno, me la juego. Lleva una y roba en el mismo orden. Vale. Ahí está. Esto es mucho de... Pongo una que me pueda activar o puedo una para contabilizar puntos. No, no te voy a atacar. ¿Va bien? Sí. ¿No lo atacas? No. No me fío de ti. No te fías de mí. Uy, que me está poniendo ejército a tope ahí. Yo llevo tres, tú llevas dos. Bueno, me da igual. Recordad que estos textos no se activan, salvo que te los desvelen en tu propia jaula. Ok. Llevo mucho rato sin robarte. Estando igualadas, me ganaría el globo si me ataca. O si yo la ataco yo también. Mira qué bien. Mientras sea válida esta carta, anula la próxima acción contra ti. Sigue contando como jertes. Me la ha comido. Vale, estupendo. Ya me tienes robé, no me tienes robé. Vamos, vale. No, no, no me interesa. Vale, te voy a poner esto. Vale. No me ha podido atacar. Y ya está. Ah, no sé. Vale. Estás haciendo cosas extrañas, no quiero saber nada de ti. Es de evidentemente que si jugáis con gente que conocéis mucho, se os puede complicar la cosa. Da igual, te iba a ganar yo, de todas maneras. Además se lo ha desbloqueado una mía. Porque yo tengo cuatro y tú tienes tres. Venga, soy idiota. No. Roba la primera carta de tu oponente. Vale. Es un ángel, así que no... Simplemente te la robo y ya está. Arrastra cartas y además es una carta tuya. No, no arrastras nada. Ya, ya no sé. O sea, que tienes el ejército más alto que yo. Ah, no. Me has robado tú. Me has hecho un ataque. Te he robado, te he robado. Me he atacarte. Oh, vaya. Ah, he caído la trampa. Oh, vaya. Infiltrado. Aquí te ha dado tu oponente dos guerreros de tu ejército y ponlos en tu jaula. Me cago en todo. Oh, vaya. ¿Qué pasó, Iri? Te has dado la vuelta. Muy rápido hiciste eso, claro. ¿Qué pasó, Iri? Venga, igualado el ejército, ya está. Muy bien. Estupendo. ¿Tenías esta fácil para robar, la verdad? La verdad que sí. Soy pago. Sí, 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 sí. No te voy a atacar. Es un demonio. Vale, muy bien. Lo tenía fácil. Tenía que haberlo hecho. A veces estás pensando un poco en la estrategia que has hecho y es verdad que hay que mirar mucho las jaulas. Las jaulas son importantes. Las jaulas son importantes. Que coste que me gana Glo casi todas las partidas, ¿eh? No sé. No estoy muy segura. No te voy a atacar. No. 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 Así estoy evitando que me ataque, la verdad. Pero ahí voy a atacar a ella. Vale. Esto y arrastro dos. Una y dos. Y ahora... No te voy a atacar. No sé, no sé. No estás poniendo cosas de ganas. Tres y dos, cinco. Yo llevo cuatro. Y yo llevo cuatro. Cuatro. Bueno. No te voy a atacar. Ok. Se está acabando la pila, ¿eh? Ya, ya, ya. Se está acabando. Se está acabando. No te voy a atacar la pila. Como quieres. Nos quedamos en bien. Si no me atacas, no vas a poder sacar. Ya. Bueno. Se está acabando su perrito. Sí, totalmente. Veremos qué pasa. Oye, ¿qué pasa este limbo? Está trucado. Vamos a dar algo de salseo porque si no, si no atacamos. Sí, sí. Mierda. Vale. Robo la carta y me llevo dos. Una y dos. Y ahora robas esa y se acabó. Y ahora roba esta. Supongo que la jugamos. Y ya está. Y se acabó. Y entonces yo tengo que pillar ángeles. Espérate que bueno, no tengo tantos. Una, dos, tres, cuatro. Ya ganaste. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No voy a hacer tantos. Once. Yo te... ¿Te has atascado ahí con el ejército? ¿Te has atascado ahí con el ejército? Si no tienes ejército, ¿cómo me vas a atacar? Pues ya habéis visto que ha ganado Eirim porque tiene esa cosilla, ¿vale? Si no te salen... A ver, también es muy azaroso y es también mucha estrategia. Entonces, muchas veces si no te salen muchas cartas de tu ejército, pues bajártelos a la jaula. Los del otro ejército, en parte está bien, porque así vas acumulando, porque vas a ganar si tienes más del otro ejército en tu jaula. Pero si arriesgas también. Pero es bastante arriesgado, porque ahí tienes que ir mirando, más que las que va a robar, también la opción de que... Cuántas arrastra. Cuántas arrastra, que puede salir, entonces ahí es probabilidad de... Se pone un poquito más indeciso de estrategia, pero más divertido, yo creo, porque tiene ese toque. Este juego es muy de pique, muy de psicológico, muy de azaroso, tienen toda esa... Te ataco, no te ataco, si no, tú piensas que se me irá a ver, pues ha bajado la carta o la ha puesto en el ejército, te hay que controlar lo del ejército, porque también te pueden dar puntos al final de la partida, bueno, el desempate, o si te quedas muy atrás en el ejército, se te puede liar, ¿sabes? Entonces, pues por ahí tienes que ir mirando también qué te compensa. Y es un juego, es un prototipo, habrá cosillas que a lo mejor algunos textos de las cartas se cambien, o algunos textos sean un poco más claros, o cambian algunas cosillas, pero que está muy bien pensado, que tenéis la campaña Merkami, es un juego sencillito, realmente. Sí, al final son cuatro cosas, e intentando exprimirlas al máximo para ganar. Lo importante es pillar la estructura, porque a veces entre que voy, ataco, tal, hay que tener en cuenta mi turno, robo, tal, ataco, después toca el turno, luego, tal, bueno, robo, tal, ataca al otro y empieza su turno, ¿no? Es un poco así, ese detalle que... Y cuando van a tu jaula o cuando van a tu ejército, que eso también, pues, pero bueno... A medida que juegas eso se automatiza. Sí, al principio dices, bueno, pero luego ya pillas el truco y ya es pique, es un juego que no hay solo una partida, hay bastantes, hay bastante pique. Totalmente. Y tenéis la información, como dijimos, en Proyecto Glitz, en la web, y más cosillas por ahí, ¿verdad? Y abajo en la descripción también tenéis el enlace a la campaña. Y también tenéis Typey, que si os gusta lo que hacemos y queréis apoyarnos, pues ahí tenéis diferentes formas, que además participáis en sorteos, salís en los créditos finales de los vídeos, igual que si pasáis por Twitch y os suscribís, también tenéis derecho a sorteos, a verlos en diferido. Los contenidos. Cuidado. Exacto. Y si no, pues todos los me gusta, compartir todo eso de redes sociales que nos ayuda mucho. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.